Agua, energía, cambio climático, consumo responsable, ciudadanía, sustentabilidad. Fundación Eco Urbano, Cultura Ambiental. Hola amigos, ¿cómo están? Como bien sabemos, el reciclaje con inclusión social es fundamental para la sustentabilidad en la gestión de los residuos. A través del programa Entre Ríos Recicla en la ciudad de Paraná, una red de instituciones públicas y privadas gestionan sus materiales reciclables en alianza con la cooperativa Un Sueño Cartonero. En este marco estuvimos dialogando con los representantes de la concesionaria de automóviles Aymovich, quienes nos contaron sus experiencias. Y además también con el presidente de la cooperativa Un Sueño Cartonero, Julio Llanes. Veamos la nota. En el 2011, como dije, empezamos lo que es la separación de los cartones y de los papeles de Volkswagen y de Toyota también, en un lugar confinado, un lugar único, para que la gente de las distintas cooperativas, digamos, se vayan acercando y hagan el retiro de ese material. En el 2013, de nuevo tomamos un poco de impulso con la cooperativa Un Sueño Cartonero, donde, bueno, ya la gente de la organización que compone la cooperativa, profesionalizó, si se quiere, un poco la recolección, definimos un día, bueno, ellos ya contaban con unas motocargas. Todo lo que viene de fábrica viene por cartón, o sea que tenemos un volumen muy importante de ese material. Cuando, bueno, ya Volkswagen también comenzó con el mismo proceso, nos pusimos de acuerdo y logramos conectarnos con esta gente para poder darle una finalidad. Sin duda que la persona adentro de la empresa que ve cómo se le da una disposición final, que se le da posibilidad de reciclarlo y darle una utilidad, es muy valioso para la gente porque se compromete mucho más a realizar esa tarea. Decimos que somos un pequeño grano de aporte a la sociedad en cuanto a enseñanza. Siempre estamos trabajando en cuestiones relacionadas a la calidad y al medio ambiente, con el personal o nuestros colaboradores, con nosotros mismos, digamos, vamos incorporando todos esos conocimientos. Y estamos convencidos de que ese pequeño aporte, ese grano, suma a la sociedad en sí. Digamos, pues todo lo que se trabaja acá después se ve reflejado en los colaboradores en su propia casa, con su familia, con sus hijos, con sus padres, con todo el entorno. Y todo ese entorno también va absorbiendo lo poco o lo mucho que nosotros podemos ir enseñando. Bueno, y queremos que más empresas se sumen al trabajo en conjunto con la cooperativa, lo que también sirve, lo que es separación en origen. Vos trabajás en asilo abierto, no ganás nada, vos trabajás a tener una cooperativa y te da el beneficio que vos puedas venderle a la papelera o a cualquier empresa que te compre el material y te lo pagan a buen precio porque vos te lo vendés en blanco y como institucionalmente te da otro valor.